Se repite la misma historia. Igual que ocurrió en el año 2007, cuando logramos acabar con el redondeo al alza que aplicaban las compañías de móviles y empezaron a facturar por segundos, ahora que se acaba el sobrecoste del roaming en la Unión Europea, suben tarifas. Suben tarifas para compensar lo que van a dejar de ingresar y además de manera más que sobrada. Los consumidores vamos a tener un ahorro cero a la hora de dejar de pagar un exceso cuando viajemos por Europa, porque en España nos han incrementado los precios del establecimiento de llamada, de las conexiones a internet, de los paquetes de servicios combinados con los que nos siguen tomando el pelo y nadie es capaz de tomar medidas. Quizás miran hacia otro lado porque en los últimos días el vicepresidente de la Comisión Europea anunciaba que iban a ser muy vigilantes de que no hubiera subidas en ningún Estado miembro y las subidas se estaban produciendo delante de sus narices. Llevamos muchos meses asistiendo a grandes incrementos en el sector.